¿Qué le dirías a los soldados argentinos que están defendiendo nuestra patria? Que peleen hasta el fin, porque la victoria es segura. Porque mientras nosotros peleamos por el futuro, los ingleses están peleando por el pasado. Muchas gracias. ¿Y vos? Que peleen hasta el fin, pero que se cuiden ellos mucho, porque para nosotros la vida de cada argentino es muy importante. ¿Qué sentiste el 2 de abril cuando te enteraste que nuestras islas habían sido reconquistadas? Alegría, porque es algo que siempre desde chicos nos estuvieron diciendo que las islas eran nuestras. Y nos dábamos cuenta que realmente en ese momento eran nuestras. ¿Qué mensaje le mandarías a un soldado argentino? Bueno, yo les diría que aunque ellos están peleando materialmente, nosotros acá los estamos ayudando a todos espiritualmente. Les puedo decir que realmente la alegría es inmensa con que se está viviendo todo esto y por fin se puede ver a todos los argentinos unidos. ¿Qué le querés decir a los soldados argentinos? Y bueno, quizás que no son una cosa ellos separados, que están luchando ellos solos, sino que es toda la nación la que está luchando. Y que además los defienden bien en el extranjero, como ha hecho el doctor Costa Méndez hasta ahora, por ejemplo. Y que los ayude Dios y el marijal tiempo también, porque es muy importante eso. Gracias. ¿Qué le dirías a nuestros soldados? Bueno, que tengan fe, que todo va a terminar para bien nuestro y suerte. ¿Y vos qué necesitas decirles? Yo necesitaría decirles que tengan fe, esperanza, que todos los argentinos estamos muy unidos y sabemos que vamos a vencer. Creo que nada más. ¿Qué mensaje querés mandarle a nuestros soldados? Bueno, ante todo quería decirles que muchas gracias por todo lo que están haciendo por nosotros y que piensen que lo que ellos están sufriendo allá, lo estamos sufriendo nosotros como si estuviéramos allá también. Gracias. ¿Qué le dirías a los soldados? Bueno, yo le diría que a muchos de nosotros nos gustaría estar allá en el sur, en su lugar, pero como nos han dicho, esto es nuestro puesto de lucha. Y les digo que tengan fe y que vamos a vencer. Gracias. ¿Qué sentiste, qué pensaste el 2 de abril? Para mí fue el principio de la reivindicación de la soberanía argentina. ¿Qué sentiste, qué pensaste el 2 de abril? El 2 de abril sentí que por fin una vez estaba el pueblo argentino unido y no sentimos las divisiones como siempre las hubo, sino que fue un grito unido de soberanía y paz. Se buscaba la soberanía y la paz. Si aquí estuviera un soldado argentino, ¿qué le dirías? Le diría que tenga mucha fe en el pueblo argentino que lo está respaldando con sus actividades normales y nosotros los estudiantes también dentro de nuestras actividades tratamos de hacerlo mejor para ayudarlos a ellos, moralmente y efectivamente. Ya lo creo, muchas gracias. 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 Espero que con la fuerza y fe en Dios puedan ganar la batalla. Los saluda todo el pueblo argentino que impaciente espera noticias de sus hijos, de sus amigos, de sus hermanos. Ustedes están escribiendo una página de nuestra historia, como todos los grandes que lucharon por la grandeza de esa nación, que un 25 de mayo de 1810 nació y que ha demostrado digna de llamarse Argentina. Que Dios los guarde y los devuelva pronto al seno de vuestros hogares y si alguna vez su moral decae, que evoquen en su memoria los próceres que forjaron la epopeya de mayo y que como San Martín y Belgrano hicieron flamar orgullosos los colores celeste y blanco de nuestro pabellón nacional. Desde mi lugar de estudio, que me uno a ustedes y al resto de los argentinos en un Viva la Patria. Viva la Patria, Viviana. Imaginate que muy cerquita a nuestro, aquí mismo, hay un soldado argentino que nos está defendiendo del invasor. ¿Qué le dirías? Que realmente tiene que tener toda la fe porque aunque lo que él haga quizás no tenga... O sea, aunque las Malvinas se pierdan, igual nosotros ganamos. Porque igual la unión que se demostró en toda América es nuestra respuesta. O sea, que perdemos, no perdimos. ¿Vos? Yo le daría gracias. ¿Por qué? Por todo lo que está haciendo, porque de una forma nos está representando. Y porque al saber que un hermano nuestro está allá, yo, por ejemplo, me siento totalmente orgulloso. Además, estos días, la gloria, el coraje dejaron de ser simples abstracciones para ser realidades, ¿no? Por supuesto. Es una realidad que nos están defendiendo y es un orgullo que nos defiendan. ¿Qué sentiste, qué pensaste el 2 de abril? El 2 de abril me dio mucho gusto y mucho honor sentirme argentino y ser argentino. ¿Y vos? Lo mismo, exactamente. Porque era una cosa que nosotros nunca habíamos demostrado, que siempre pensábamos que éramos inferiores, pero lo demostramos que podemos hacer frente a cualquier problema. Porque realmente es lo que valemos nosotros. No somos únicamente mirar para Europa, Estados Unidos, no. La Argentina es la Argentina y vale la Argentina. Gracias. ¿Y vos qué le dirías a los soldados argentinos que están defendiéndonos en nuestro sur? Le diría que yo me siento orgulloso de ellos porque están defendiendo nuestra patria. Después de tantos años, casi 150 años, la verdad que... ¿Todos estamos creciendo de alguna manera en estas circunstancias? Sí, pienso que sí. ¿Vos, tus compañeros? Todos, la patria en sí. Vos que estás sentado en un pupitre, ¿te ha cambiado la mentalidad? Sí, con respecto a todo el aspecto del país. O sea, antes veo que está más organizado todo, todo aspecto. Todos más unidos contra un enemigo común. ¿Te sentís más argentino? Sí, soy extranjero. ¿Dónde naciste? En Israel. ¿Y a qué edad viniste para aquí? Dos años de edad. Y la verdad que cada vez me siento más argentino. Todos luchando por un mismo objetivo. Sí, por recuperar las marvinas. Gracias. 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 ¿Qué le dirías a los soldados argentinos, vos? Bueno, le diría que sepan y estén tranquilos que estamos todos con ellos, pase lo que pase, y a pesar de los problemas que puedan tener ellos ahí, ¿no? Le diría que estoy muy contento por lo que están haciendo. Que me parece muy bien. Que creo que desde este momento nadie puede dudar que nunca hubieran sido las marvinas argentinas si no hubiera sucedido esto. Que Inglaterra nunca hubiera llegado a darnos las marvinas de vuelta. Gracias. Y vos, ¿qué les dirías? Pienso que por medio de nuestros soldados se ha comprobado la grandeza de este país. Yo siempre me sentí siempre realmente argentino. No interesa que mis padres sean japoneses. Pero yo quiero la Argentina. Y me da mucho gusto que esté defendiendo así nuestra patria, nuestras tierras. Y estos días, ¿qué se habla en tu casa? En casa se dice mucho sobre la reacción de Japón hacia la Argentina, ¿no? Pero nosotros estamos unidos ya a la comunidad japonesa de acá. Nosotros con todos los de acá estamos a favor de la Argentina. Apoyando a la Argentina. Sí. Porque también son argentinos. Sí, nosotros... ... ... ...